La antigua Grecia fue el lugar de nacimiento de la civilización occidental y de una serie de leyendas imperecederas que nos han acompañado desde entonces. Como la leyenda de la ciudad de la Atlántida, una tierra utópica que quedó ahogada por las olas del mar. Es posible que la Atlántida esté escondida por debajo de esta isla. También existe la leyenda del terrible Minotauro, un ser mitad humano y mitad toro, que desde las profundidades de un laberinto subterráneo aguardaba a sus víctimas para devorarlas. ¿Es posible que este palacio contengan los secretos que rodean la leyenda? ¿Qué tienen que ver los Juegos Olímpicos que aún se celebran hoy en día con el santuario religioso del dios Zeus? Los antiguos griegos contaban con las previsiones de futuro del oráculo de Delfos. ¿Qué secretos escondían las conjeturas de los sacerdotes de Apolo? La imaginación griega vio nacer el arte del teatro. Y el diseño griego fue capaz de crear el primer espacio acústico utilizable. ¿Cómo fueron capaces de diseñar un sistema de reproducción sonora tan avanzado? El Coloso de Rodas fue la estatua de bronce más grande jamás construida. ¿Cómo fueron capaces de conseguir que se tuviera en pie con sus más de 30 metros de altura? Y en la Acrópolis, la ciudad de Atenas, encontramos la mayor maravilla de todas, el magnífico Partenón. ¿Cómo fueron los antiguos griegos capaces de realizar tantísimas obras maestras en aquellos tiempos que vieron nacer la civilización europea? Las Siete Maravillas de la Antigua Grecia Lo que hoy en día llamamos Grecia, una península del Mediterráneo Oriental, ha sufrido muchos cambios físicos y políticos desde sus días de esplendor y gloria. En la antigüedad, Grecia era un conjunto de ciudades enfrentadas entre sí, que con el tiempo se convirtió en imperio. El imperio acabaría dominando todo el Mediterráneo Oriental. Algunas de las tierras conquistadas ya tenían sus propias tradiciones y cultura. Otras parecen salidas de leyendas, donde se confunden hechos y fantasías. La historia más terrible de todas surge de la isla de Creta. En el corazón de ésta, encontramos el Palacio de Gnosos, el pueblo minoico, una antiquísima civilización marina que controlaba las riquezas y el comercio del Mediterráneo. Las historias más impresionantes tienen que ver con el mítico rey Minos. La mitología griega narra la historia del terrible laberinto que construyó para encerrar a un monstruo. Mitad hombre, mitad toro, el minotauro fue producto de la unión entre un toro sagrado y la esposa infiel del rey. Las leyendas cuentan que el minotauro se alimentaba de sangre humana. El rey Minos gobernaba sobre los mares. Una de las leyendas que se cuentan sobre él dice que obligó a los griegos a mandar a siete hombres y siete mujeres al laberinto para sacrificarlos. Todos fueron devorados vivos. Hoy en día la isla aún alberga los restos del Palacio de Gnosos. Se trata de la misma construcción que en su día fue el hogar de una de las criaturas más terribles de la mitología griega o por el contrario, ¿cabe la posibilidad de que el propio palacio inspirara la historia del minotauro? El palacio que se construyó unos dos mil años antes de la época de esplendor de la civilización griega tenía cientos de lujosas habitaciones. Pero ¿había horrores escondidos bajo todo este esplendor? En el año 1900, un arqueólogo inglés decidió poner fin al misterio. Ser Arthur Evans comenzó las excavaciones de un edificio que según él se trataba del legendario palacio. En su interior descubrió un asiento de piedra. ¿Es posible que se tratara de un trono? ¿De la prueba de que el rey realmente existió? Evans envió un telegrama al rey de Grecia invitándole a sentarse en lo que, según él, era el trono más antiguo de Europa. Las excavaciones fueron desvelando la magnitud del palacio. Con más de 20.000 metros cuadrados, el palacio es la prueba viviente de los avances técnicos que poseían los minoicos, un pueblo de la edad del bronce. Partiendo de la base y poco más, Evans fue capaz de reconstruir parte del palacio para acercarnos de una fugaz mirada, una cultura perdida. La verdad es que los minoicos poseían una tecnología arquitectónica impresionante. Inventaron ciertas técnicas y métodos muy adelantados a su tiempo. Una de esas innovaciones fue una serie de terrazas excavadas en la colina para crear el ala este del palacio, que tenía cuatro plantas de altura. Otra de ellas era la gran escalera que había dentro del palacio, apoyado sobre una estructura de madera de cedro y pilares. Estamos ante una obra maestra. No es nada fácil construir una escalera de dos pisos con un simple marco de madera. El diámetro de cada columna define la carga máxima que podían soportar. Los minoicos inventaron la técnica necesaria para crear el marco más resistente posible. La construcción, con más de 3.000 años de antigüedad, emplea columnas emplazadas una por debajo de otra. Los minoicos tenían una maestría incomparable en la utilización de la iluminación y se valieron de ésta a la hora de construir patios de luces y ventanas. Los arquitectos minoicos crearon un revolucionario sistema de puertas para controlar el espacio y la luz interior. El palacio contaba con un elaborado sistema de drenaje subterráneo que no sólo se encargaba de distribuir las lluvias torrenciales de Creta, sino que también servía para deshacerse de los desperdicios depositados en uno de los primeros váteres del mundo. Este es el famoso váter del palacio de Micenas. En la parte de afuera tenemos una piedra muy grande y aquí vemos un agujero a través del cual alguien, un criado por ejemplo, arrojaría agua mientras el váter estaba siendo utilizado. Desde las puertas del palacio salía uno de los primeros caminos empedrados de Europa con mil años más de antigüedad que cualquier calzada romana. Contaba incluso con aceras para los peatones. Es evidente que la cultura de Gnosos era excepcionalmente sofisticada. Pero, ¿qué hizo que Serarzo Evans conectara esta cultura con el mito del minotauro? Parece que fue debido a la presencia de una serie de pistas en forma de grabados con la forma de un hacha de dos cabezas. ¿Cuál es el significado secreto de los grabados? No tenemos idea para qué servían, ya que algunos estaban ocultos, otros estaban a plena vista y otros estaban cubiertos con yeso o escondidos debajo de piedras. Lo único que sabemos es que tenían algún tipo de elemento mágico. Labris significaba hacha y Evans creía que de ahí derivaba la palabra laberinto. La distribución de las habitaciones del palacio también remite al mito del laberinto. Se trata de 1.500 salas interconectadas, algunas de ellas por debajo del nivel del suelo. Se trata de un laberinto desconcertante capaz de desesperar a cualquiera que no conociera sus secretos. También cabe la posibilidad de que en vez de tratarse de las ruinas del auténtico laberinto del minotauro, el palacio sencillamente inspirase el mito creado en torno al mismo. No es una teoría descabellada, ya que el toro, un antiguo símbolo de poder, jugaba un papel vital en la vida minoica. Los expertos creen que el mito del minotauro nació en la época en la que Minos controlaba los mares, exigiendo tributos de naciones más pequeñas como Atenas. Según la leyenda, el héroe ateniense Teseo se ofreció voluntario para enfrentarse con el monstruo. Armado tan solo con una espada y una cuerda para marcar su camino, Teseo luchó con el minotauro hasta que abatió a la bestia. Los atenienses hicieron todo lo posible por difundir la historia, ya que les hacía parecer poderosos. Pero la realidad es que Atenas en aquella época era solo una pequeña ciudad comparada con el esplendor del palacio de Gnosos. Entonces, si el rey Minos solo forma parte de un mito, ¿quién ocupaba realmente este trono? Ser Arthur estaba demasiado influenciado por la mitología en su interpretación de la cultura minoica. Hoy en día, creemos que se trata del trono de una sacerdotisa. En muchas de las representaciones de la época, siempre vemos a una sacerdotisa o una diosa rodeada de grifos. Fuera cual fuera el origen de la leyenda, este palacio de más de 3.500 años de antigüedad sigue provocando pasiones hoy en día. No cabe duda de que se trata de un lugar capaz de inspirar mitos y leyendas, y que esta misma inspiración también sería decisiva para el futuro de la arquitectura griega. La mitología griega está colmada de referencias a monstruos, dioses y héroes. Se creía que los dioses controlaban el destino de los humanos, y para los griegos, el deseo de conocer este destino se convirtió en una obsesión. En Delfos se descubrió la existencia de una ladera con poderes muy especiales. Con la asistencia de una sacerdotisa, estos poderes podían dominarse para establecer comunicación con los dioses. Delfos era el hogar del oráculo. Miles de griegos perenninaban regularmente hasta la montaña para ver qué les depararía el futuro. El oráculo se convirtió en un gran negocio, atrayendo muchísimo capital. Y Delfos se hizo tan importante que las demás naciones griegas empezaron a construir embajadas y tesorerías cerca de la ladera. Tenían reunidos en un mismo sitio el capital de los bancos suizos y la autoridad del Vaticano. Delfos estaba colmada de tesoros, tesoros supuestamente ofrecidos a la gloria de los dioses, pero realmente, puesto ahí para asegurar el destino de los hombres. Delfos se convirtió en el centro de la civilización griega, y tuvo un desarrollo urbanístico sin precedentes. Plinio describió más de 3.000 monumentos. El más importante de todos, el gran templo de Apolo, el lugar donde se encontraba el oráculo. En la antigüedad, si querías conocer el futuro, si te preguntabas qué iba a ocurrir, solo existía un lugar donde podías consultar a los dioses, y ese lugar era Delfos. La opinión del oráculo era decisiva, en todo tipo de cuestiones sociales. Todas las grandes cuestiones se decidían en Delfos, temas políticos, vamos a la guerra, o cuestiones puramente terrenales como quién es el padre del niño. Llegar hasta el oráculo no era nada fácil. Pero, ¿por qué querría alguien construir un complejo religioso en la ladera de una montaña a 600 metros de altura? Existe una leyenda que cuenta la historia de un rebaño de cabras que se vio afectado por el poder místico de Delfos. Las cabras estaban pastando en las laderas del monte Parnaso, cuando se vieron atraídas por el aroma de un misterioso vapor. Según la leyenda, el rebaño comenzó a pronunciar palabras proféticas, y así nació la leyenda del oráculo de Delfos. En el siglo VI a.C., un político ateniense llamado Cleistenes quiso ganarse el favor del oráculo. Para cumplir sus ambiciones políticas decidió construir un templo en Delfos, sobre el lugar de donde emergían los vapores mágicos. El templo estaba dedicado a Apolo, el dios capaz de contemplar el futuro. Los trabajos de construcción no fueron nada simples. El templo estaba situado a 600 metros por encima del nivel del mar, en una ladera muy inclinada. La primera tarea de construcción consistió en poner un muro de contención de piedra para aguantar una enorme terraza de 21 metros de ancho y 57 de largo. Las columnas eran de piedra caliza de la zona. Cleistenes invirtió mucho dinero en el templo para que éste fuera del gusto de Apolo, y toda la fachada se recubrió de mármol importado. Pero para él los gastos estaban más que justificados. Le era importantísimo ganarse el favor del oráculo para ayudarle con su carrera política en Atenas. Y parece que la estrategia funcionó. Las leyendas cuentan que Cleistenes contaba con la gracia de los dioses y que su carrera desde entonces siempre fue a más. Las profecías de Apolo eran interpretadas por una mujer conocida como la pitonisa. Los sacerdotes del templo tenían sus motivos para encargarle esta tarea a una mujer, ya que según su entender, de encomendársela a un hombre, éste adquiriría más poder que los propios sacerdotes, mientras que la mujer sencillamente no estaría capacitada para tal ultraje. Esta era una de las muchas maneras en las que los sacerdotes controlaban una industria muy lucrativa. Los sacerdotes de Apolo eran los que tiraban de las cuerdas, pero siempre utilizaban a una mujer para narrar las profecías, una mujer que manipulaban a su antojo. Las previsiones del oráculo se presentaban de una manera muy teatral. Los sacerdotes creían importante que los clientes no se sintieran engañados. La pitonisa siempre estaba escondida detrás de una cortina para parecer más misteriosa. La verdad es que se trataba de algo muy teatral y siempre había una participación colectiva de lo más palpable ante todas estas revelaciones sobre el futuro. A través de la historia se han barajado todo tipo de explicaciones sobre el origen de los trances de la pitonisa. Se ha hablado de pasteles venenosos y de sustancias narcóticas. Pero una investigación reciente revela una teoría mucho más creíble. Los estudios geológicos de Delfos muestran que hay dos fallas que se cruzan por debajo de la montaña y que de hecho se encuentran directamente debajo de la sala de la pitonisa en el templo de Apolo. Las fallas son capaces de emitir gases tóxicos. Por eso los científicos realizaron una serie de pruebas en un riachuelo que fluye cerca del templo. En el agua encontraron restos de etileno, un gas de olor dulce con propiedades alucinógenas. Aunque los delirios de la pitonisa fueran de lo más espectacular, el poder estaba realmente en manos de los sacerdotes de Apolo. Jamás te contaban exactamente qué iba a pasar. El oráculo de Delfos se convirtió en autoridad suprema y en uno de los mayores focos de influencia de la civilización griega. Una influencia que perduró durante más de mil años. Los griegos, en su afán de homenajear a sus dioses, hicieron realidad una impresionante serie de avances tecnológicos. Uno de los más espectaculares lo podemos encontrar en un teatro construido para el dios Dionisios. En su día, fue el teatro más grande de Occidente y el que contaba con el mejor diseño acústico. Oculto entre las colinas de Epidauro, a sólo 150 kilómetros de distancia de Atenas, este teatro con capacidad para 14.000 espectadores, lleva más de 1.500 años impresionando a propios y extraños. Es una obra de ingeniería acústica sin precedentes. 55 filas y asientos de piedra dispuestos sobre la ladera de una colina con una precisión comparable a la de cualquier teatro moderno. El teatro de Epidauro es el espacio teatral más fascinante que jamás se ha construido en la civilización occidental. De todos los teatros que han sobrevivido, es el más antiguo, el más grande y el más bello. Es un lugar en el que, de alguna manera, aún está presente el espíritu de Dionisio. Sorprendentemente, el teatro se construyó en Epidauro por motivos medicinales. Muy cerca del mismo había un gran hospital, y para los griegos antiguos, el teatro era equivalente a medicina. Para los griegos antiguos, existían muchos lazos de unión entre el arte de la curación y el arte del teatro. El teatro era fundamentalmente una experiencia musical, y como experiencia musical se utilizaba para ciertas terapias. El filósofo Aristóteles escribió sobre los beneficios que la música y la interpretación podrían tener sobre personas que se sentían deprimidas o psicológicamente afectadas, ya que, según él, estas artes podían inducir a una felicidad palpable. Se decía que en el centro médico, situado al lado del teatro, Esculapio, el dios de la medicina, practicaba su magia con la ayuda de sus dos serpientes. Las curas y las recetas médicas se escribían en tabletas de piedra. Se construyeron altares para el dios, y con el tiempo, el centro médico fue adquiriendo más prestigio y riquezas. Personas de todo el mundo griego llegaban hasta aquí para curar sus males. Había una madre que estaba desesperada, porque su hija se estaba muriendo de hidropesía. Vino hasta aquí desde Esparta, y al llegar, su hija se curó milagrosamente. En el año 360 a.C., se construyó un enorme teatro con fondos extraídos de las arcas del hospital. El arquitecto Polícleto, que había construido uno de los edificios del complejo médico, se puso manos a la obra para hacer realidad un revolucionario diseño circular. Para ubicarlo, eligió un lugar con forma de cuenco orientado hacia el oeste, para que el sol del ocaso iluminase el paisaje que había detrás del escenario. Escavó el escenario circular antes de crear la zona de asientos, o el espacio de mirar, como se llamaba entonces. Los asientos estaban construidos con grandes bloques de piedra caliza, cortados en canteras cercanas. El primer diseño solo contaba con 32 filas, pero dos siglos más tarde se añadieron 23 filas adicionales. Detrás de los actores se encontraba la esquene, y ahí viene el origen de la palabra escena, un edificio de dos plantas que se utilizaba como fondo para las obras. La escena también servía para crear efectos especiales. Si la obra tenía algún momento en el que un dios tenía que descender del cielo, se utilizaba un arnés para bajar a un actor hasta el escenario. Los actores enmascarados podían interpretar ante más de 14.000 personas utilizando tan solo sus propias voces. Polícleto fue capaz de crear un espacio acústico perfecto. Si lanzamos una moneda en el centro del escenario, se podrá oír cómo golpea el suelo desde las últimas filas. El teatro también está especialmente diseñado para amplificar la voz humana. Por eso refleja los sonidos al mismo tiempo que elimina ecos y distorsiones. Cuando alguien produce un sonido con la boca, este sonido al golpear la pared se ve reflejado. En el teatro de Epidauro diseñaron las superficies para crear muchísimos reflejos cortos. Las superficies no son totalmente planas, por lo que cuando el sonido choca contra la pared, este se propaga en muchas direcciones diferentes. El sonido original se ve mejorado, ya que el diseño del teatro se encarga de hacerlo un poquito más ancho. En su búsqueda de la perfección, los griegos desarrollaron otra técnica para hacer que los sonidos fueran incluso más claros. Siempre que escuchamos a alguien hablar en un teatro, vamos a oír resonancias. Y si tienes oído para ello, sabes que las resonancias pueden interferir en el diálogo. Y por tanto, si das con una forma de eliminar esas resonancias, tendrás todo un éxito entre manos. Los griegos fueron muy ingeniosos con esto, ya que utilizaban una especie de resonador afinado para captar las frecuencias ofensivas que querían eliminar. Estos resonadores estaban estratégicamente dispuestos en las paredes del teatro. Y hoy en día, 2.500 años más tarde, el teatro se sigue utilizando para todo tipo de representaciones. Se trata del lugar eterno que seguirá para siempre provocando pasiones. Los antiguos griegos produjeron algunos de los edificios más sorprendentes de la historia. Pero en la pequeña isla de Rodas crearon un gigante. Los isleños se plantearon un reto inaudito en esa época. La construcción de la estatua de proporciones superhumanas. Se trata de la estatua más grande jamás construida. Una gigantesca celebración de la victoria y un triunfo de ingeniería que ha suscitado la curiosidad de los estudiosos durante siglos. El coloso guardaba la bahía de Rodas. Estuvo en pie durante casi 60 años y era una de las siete maravillas del mundo. Con sus 35 metros de altura, era casi tan alto como la estatua de la libertad, que fue construida más de 2.000 años más tarde. Las técnicas arqueológicas modernas nos han permitido redescubrir la metodología que utilizaron para construir la estatua de bronce más grande de todos los tiempos. Y con la ayuda de la ingeniería estructural aplicada, podemos hacernos una idea sobre cuál era el aspecto del coloso. La leyenda del coloso comienza en el 305 a.C., cuando una fuerza enemiga comenzó el asedio de la pequeña isla de Rodas. El asedio duró un año, y los atacantes eran mucho más numerosos que los isleños. Pero en contra de todas las previsiones, los habitantes de Rodas triunfaron sobre los invasores. Para celebrar su sorprendente victoria, los rodenses decidieron construir una estatua de bronce de Helios, el dios del sol. Chárez de Lindos, un escultor de la zona, se dispuso a crear una estatua el doble de grande que cualquier otra que jamás se hubiera construido. La estatua se terminó 12 años más tarde, y en su elaboración se emplearon nada menos que 200 toneladas de bronce. El primer paso fue elegir un lugar apropiado para construir la estatua. Bueno, en su rol de ingeniero, el escultor tenía que encontrar una localización para emplazar el coloso que, en primer lugar, tuviera una visibilidad óptima y que estuviese por encima del muelle. En segundo lugar, necesitaría una base muy resistente de roca para emplazar la estatua. Las primeras representaciones del coloso muestran a la estatua situada como una especie de portal que domina la bahía. Es una imagen que aún persiste hoy en día, como podemos observar en este anuncio, pero se trata de una representación realista. El viejo muelle de rodas está dentro de la bahía natural, pero la boca de esta sigue siendo demasiado grande cuando la comparamos con la altura del coloso. Esta torre que hay en la parte derecha de la bahía tiene la misma altura que tendría el coloso y, teniendo esto en cuenta, veremos lo ridículo que sería tener una figura humana con las piernas abiertas en un ángulo ridículo y muy difícil de sostener por encima de la bahía. Las últimas investigaciones arqueológicas han convencido a los expertos de que el coloso estaba emplazado sobre la colina que había por encima de la bahía, un lugar en el que hoy en día encontramos un castillo medieval. Cerca del castillo se han hallado los restos de un santuario del dios Helios, otro indicio de que este fue el lugar que vio crecer al coloso. Era la primera vez que se intentaba construir algo similar y con cada decisión que tomaba, Chárez entraba dentro de un territorio desconocido. Decidió construir un esqueleto de madera sobre el que colgar los paneles de bronce. El peso de la escultura del coloso se aguantaba con la ayuda de un montículo de piedra que empezaba a sus pies para subir desde allí hasta alcanzar los 35 metros de altura. La isla de Rodas era una gran exportadora de bronce y sus artesanos eran expertos a la hora de trabajar el material. Pero debido al impresionante tamaño del coloso, las fundiciones de bronce sólo podían aportar pequeñas cantidades cada X tiempo. Existen pruebas arqueológicas que demuestran que durante la época en la que se construyó el coloso, los rodenses eran expertos en la fabricación de bronce. Estamos dentro de una de las mayores fundiciones de bronce que se han encontrado en la antigua Grecia. Gracias a lugares como estos, sabemos que los rodenses eran capaces de fabricar piezas grandes y huecas de bronce. Esto funciona como una especie de horno. Copian bloques grandes de arcilla para después poner una fina capa de cera en el exterior y por encima de esta otra capa más de arcilla con la que creaban la forma que querían fundir. Echaban tierra alrededor de toda la estructura y después calentaban la arcilla desde la parte de abajo utilizando hogueras. Eso es lo que hacía que la arcilla adquiriera la forma deseada. La cera se sacaba del molde para ser reemplazada con el bronce líquido. Cientos de piezas como esta se fabricaron en la fundición para después transportarlas por el montículo de tierra hasta llegar al esqueleto de madera. Para lograr una mayor estabilidad se insertaban piedras dentro de la estructura. Pero tras 12 años de construcción, ¿cómo podía tener Chárez la certeza de que el coloso no se vendría abajo al deshacerse del montículo? Un escultor que necesita sostener una figura humana con dos piernas puede utilizar un tercer apoyo disimulado discretamente como algún tipo de paño o ropaje que básicamente cumpliría esa función de tercer punto de apoyo. Independientemente de la técnica que utilizaron para ponerla en pie, la obra maestra de Chárez sobrevivió durante casi 60 años, pero en el año 224 a.C. el coloso se topó con una fuerza natural que no fue capaz de resistir. Un terremoto no solo provoca temblores hacia atrás y adelante, sino que también provoca movimientos en forma espiral. Y este tipo de movimiento rompería las conexiones existentes entre las piernas y dado que los tobillos estaban fijados al suelo, las rodillas se convertirían en el punto más débil. Y ahí es donde se rompería todo. Los habitantes de Rodas consultaron con un oráculo y éste les avisó de que la reconstrucción del coloso les traería mala fortuna. La estatua gigante se quedó en ruinas durante mil años, hasta que finalmente el bronce se vendió como chatarra. Pero a pesar de este triste destino, esta antigua maravilla del mundo ha sobrevivido como un ideal para todo tipo de escultores a lo largo de la historia. El más famoso de ellos es probablemente el diseño de Euclús Bertoldí para la Estatua de la Libertad construida a finales del siglo XIX. Los griegos eran auténticos expertos en el arte de la escultura. En Olimpia había un santuario dominado por una enorme estatua de marfil representando al dios Zeus, el padre de todos los dioses. Pero mucho antes de que se construyera esta estatua, ya había otros seres purulando por Olimpia con un estatus mítico, los campeones olímpicos. Y Olimpia se convertiría en el centro deportivo más célebre, no sólo del imperio griego, sino muchos siglos más tarde del mundo entero. Olimpia era el único lugar en la civilización griega donde los hombres se veneraban tanto como los dioses. Cada cuatro años, miles de personas provenientes de todos los rincones de la civilización griega se reunían en Olimpia para competir y observar el espectáculo más grande del mundo. Una visita a Olimpia era como una especie de mezcla entre una galería de arte, un museo, el Super Bowl y el 4 de julio en un solo evento. Los primeros Juegos Olímpicos comenzaron en el siglo VIII a.C. con la carrera de 200 metros. Aunque inicialmente sólo se celebraron para marcar una tregua entre dos ciudades enfrentadas, los Juegos perduraron durante más de mil años. Los Juegos Olímpicos se celebraban en el mes de agosto y durante el mes anterior se prohibía cualquier tipo de lucha. Si alguien se atrevía a hacer algo violento durante ese mes, esa persona quedaba maldecida ante los ojos de Zeus. Los distintos estados que se habían enfrentado dentro del territorio griego dejaban las armas para llevar su competición al terreno deportivo. La popularidad creciente de los Juegos ayudó a la expansión del Santuario de Zeus que se transformó en la primera ciudad deportiva del mundo, con centros de entrenamiento, varias casas de huéspedes y un estadio con capacidad para 40.000 espectadores. Los mejores atletas del mundo griego corrían por debajo de este arco. Los Juegos contaban con un solo ganador cuyo premio era recibir el honor en nombre de Zeus. Las primeras carreras fueron de 200 metros, después vinieron las de 400, las de 5.000 y finalmente el pentatlón, en el que se corría, se saltaba, se luchaba y se lanzaban el disco y la jabalina. Los eventos de las Olimpiadas eran versiones deportivas de la guerra. Había hombres arrojando lanzas, arrojando piedras, hombres corriendo con armadura y equipo militar pesado. Tras una serie sucesiva de eliminaciones solo quedaban dos finalistas que decidirían el título en combates de boxeo y lucha. Los Juegos eran un placer solo reservado para la élite. Para competir en Olimpia tenías que entrenar durante 10 meses y después entrenar un mes entero más dentro de la propia ciudad deportiva y esto no era algo que se pudieran permitir todos los griegos, se trataba de un lujo del que solo podían disfrutar los más adinerados. Olimpia no tardó en convertirse en un gran complejo deportivo con edificios especialmente diseñados para albergar las distintas disciplinas atléticas. Este crecimiento también se vio reflejado en la nueva construcción de templos y altares para glorificar al Dios Zeus. Olimpia fue el lugar donde se construyó el primer gimnasio y a su lado la primera escuela de lucha y pugilato del mundo. Algunos edificios albergaban otras actividades mucho más curiosas. Dentro de un pabellón de eco, un edificio especialmente diseñado para reflejar el sonido, se celebraban concursos de trompetistas y heraldos. También estaba el hipódromo, donde se celebraban las carreras de carros y caballos. La línea de salida de cada carrera utilizaba un ingenioso sistema de distribución, el aphesis, que compensaba las distintas distancias provocadas por la curvatura del hipódromo. El hipódromo tenía 800 metros de longitud y la vuelta media era casi de kilómetro y medio. El ganador de los Juegos no se llevaba ninguna medalla de metal precioso. Solo le daban una cinta para enrollarse alrededor de la frente, una rama de palmera para saludar por el estadio y una corona de olivo con la que volver a su casa. Pero la auténtica recompensa comenzaba al llegar a casa. Ahí se le permitía elegir la mujer que quisiera y disponer de alojamiento y comida gratuita de calidad durante toda la vida. Y por encima de todo esto, tendría una fama imperecedera. Todo el mundo le admiraría y envidiaría durante el resto de su vida. Los ganadores veían su semejanza reflejada en estatuas y sus nombres se utilizaban dentro del calendario griego. Los años llevaban los nombres de los campeones olímpicos. En Grecia marcaban los acontecimientos por el año en el que, cuando no sé quién, ganó olimpiadas. Los Juegos continuaron durante 1.200 años hasta que el emperador cristiano Teodosio los abolió en el año 394 d.C. por considerarlos un acontecimiento pagano. Hoy en día volvemos a disfrutar de las olimpiadas y cada cuatro años se lleva una antorcha desde Olimpia hasta el lugar donde se va a celebrar el evento deportivo más importante de nuestro tiempo. Los mitos de los griegos eran igual de espectaculares que sus juegos. Y entre estos, existe uno muy especial. Se trata de la historia de la Atlántida. La Atlántida se menciona por primera vez en los escritos del filósofo griego Platón. Escribió sobre un lugar utópico que se volvió corrupto y que por esto fue castigado con su destrucción. Aún no se sabe con certeza si el mito de la Atlántida era una alegoría moral o un acontecimiento histórico. Pero la búsqueda de una civilización perdida se ha mantenido vigente a lo largo de los siglos y ciertos hechos que ocurrieron en un grupo de islas del Mediterráneo Oriental siempre se han visto como una posible explicación para la leyenda de la Atlántida. Hace 3.500 años, entró en erupción un volcán en una isla del mar Egeo. La explosión creó una inmensa bahía al lado de la isla griega de Santorini. ¿Puede ser este el lugar de la destrucción de la Atlántida? Para averiguar este enigma, un grupo de arqueólogos está examinando los estratos volcánicos que hay en la isla. Una manera fiable de saber cómo era esta en los tiempos anteriores a la erupción. Estamos en el lugar del impacto, estamos aquí. El hombre vivía en esta superficie, andaba por encima de esta superficie y construyó una ciudad. Aquí tenemos un residuo humano. Esto parece en los restos de un muro. Después tenemos toda la piedra pómez. Hubo una lluvia de piedra pómez que caía pieza a pieza, partícula a partícula, hasta que enterraron el paisaje. Tiraron un árbol. Estos son los restos del árbol, que ahora es un agujero porque la madera se ha podrido. La erupción después arrojó metro tras metro de piedra pómez y cenizas. Datos importantes sin lugar a dudas. Pero ¿quiénes serán estos habitantes de Santorini? ¿Y qué tienen que ver con la civilización de la Atlántida sobre la que escribió Platón? Escribió sobre una isla muy poderosa. En su centro yacía una enorme ciudad construida en círculos concéntricos de tierra y agua y en el corazón de ésta había una ciudadela colmada de tesoros espectaculares. ¿Es posible que la ciudad circular de Platón estuviese inspirada por el volcán que entró en erupción al lado de Santorini? Esta conexión entre la Atlántida y la isla de Santorini llegó a los titulares en 1966 cuando los griegos que trabajaban en el lado sur de la isla descubrieron obras de arte de valor incalculable. Se encontraron con una ciudad perfectamente preservada gracias a que estuvo conservada durante tantos años bajo las cenizas del volcán. La capa de cenizas tenía entre 8 y 10 metros de altura. Se trata de un depósito bastante grueso y por eso hemos encontrado edificios de hasta dos y tres pisos por debajo del mismo. Pero el descubrimiento más impactante de todos fue el de un mural. La imagen muestra una panorámica de Santorini y junto a ésta la isla del volcán antes de que ocurriese el desastre. Es como una vista en perfil de la isla. Aquí vemos un, dos, tres picos que aún podemos contemplar hoy en día. Más abajo hay una especie de canal que rodea la isla central. Se trata de una isla bastante grande y sobre esa isla hay una ciudad. Esta imagen indica que se trataba de una sociedad capaz de sustentar y abastecer una ciudad de tamaño considerable que tenían una cultura que iba mucho más allá de la simple supervivencia. Una cultura con una gran ciudad en su seno con importación, exportación y comercio. Los escritos de Platón hablan sobre una civilización asentada sobre una isla. Y si el mural es la representación fidedigna de un lugar que existió en el pasado puede que el filósofo se refiriese a la sociedad que vivió en esta bahía. Si pudiéramos viajar atrás en el tiempo este mismo lugar hace 3.600 años era donde estaban las playas de la isla. Si lo que cuenta el mural es cierto esto no sería una simple isla sino toda una civilización. El mural es la representación más aproximada del aspecto que pudo haber tenido esta ciudad. Es verdaderamente impresionante ya que muestran los paisajes, los barcos y las vestimentas de estas personas que vivieron hace 3.600 años en la Edad de Bronce. Es como una instantánea del pasado. El mural guarda muchas similitudes con la descripción hecha por Platón de la ciudad circular de la Atlántida. Pero la gente que la construyó tenía idea de los peligros que amenazaban con destruirles. Esta parte del mundo no se había visto afectada por erupciones volcánicas en miles de años y creo que ni siquiera sabían lo que era realmente un volcán. La erupción comenzó con una nube de cenizas. Los habitantes de la isla cercana a Santorini se vieron forzados a huir mientras que tonelada tras tonelada de roca volcánica salían disparadas de la gran fisura. La piedra pómez tiene 5 metros de altura pero se fueron de aquí mucho antes de que llegara a los 5 metros. Vamos que se fueron corriendo. Hicieron lo más inteligente porque poco después empezaron las explosiones. El agua del mar entró dentro del volcán a través de una fisura. Cuando mezclas agua con lava en movimiento las consecuencias siempre van a ser desastrosas y explosivas. Tuvo que ser algo impresionante con una nube gigante que se elevaría hasta 40 kilómetros por encima y que cubriría todo lo que había en la isla. Los habitantes de Santorini contemplaron atónitos la destrucción total de la ciudad de la isla. El volcán se desplomó sobre sí mismo creando un enorme hueco de 300 metros de profundidad. A este tipo de agujero lo llamamos las fauces. Estas se veían invadidas por el océano y el resultado final es este paraje que podemos ver hoy en día. La leyenda de la Atlántida nunca morirá y aún hoy en día hay arqueólogos buscando señales de la existencia de la ciudad perdida bajo las aguas. Y los hechos catastróficos que afectaron a la isla de Santorini se han convertido en otra pieza más de un jeroglífico atemporal. Estamos hablando de un desastre de una calamidad que quedó grabada en la memoria humana. Nuestra memoria colectiva se ve reforzada a través de mitos y vitología y eso es exactamente lo que ocurrió con esta erupción. Los antiguos griegos construyeron monumentos que adquirirían el mismo estatus mítico que sus leyendas. Dotados de una habilidad técnica sin precedentes construyeron la mayor maravilla de la civilización griega un icono de perfección e inspiración arquitectónica. El Partenón El Partenón se construyó en medio de la Acrópolis la colina sagrada que se alza por encima de la ciudad de Atenas. Se trata de un monumento que ha perdurado durante dos mil años de conflictos y la historia de su origen es tan impresionante como el diseño del propio Partenón. Esta construcción tan gloriosa se convirtió en todo un símbolo para los atenienses. Era un monumento a su capacidad de supervivencia tras las tremendas pérdidas sufridas a manos de los persas y sirvió para recordar que los griegos no sólo habían prevalecido sino que iban a crecer como una nación. El Partenón no era un templo ordinario. Las exquisitas proporciones de su exterior se verían reflejadas por un espectacular interior colmado de finos grabados y coloridos patrones. Pero los dos hombres responsables de su construcción sufrieron duras críticas. Fidias, el escultor más célebre de su época, fue contratado como jefe de obra y Pericles fue el hombre de estado ateniense que ordenó la construcción del templo. Formaba parte de un ambicioso programa de regeneración concebido por Pericles para transformar Atenas y convertirla en un ejemplo para el resto de la civilización griega. La idea era excelente, pero ¿de dónde pensaba sacar el dinero? El dinero que utilizaron era aquel que los aliados de Atenas habían donado para combatir la guerra contra los persas. La guerra había ido tan bien que le sobró mucho dinero y gran parte de éste se invirtió en la construcción del Partenón, algo que los oponentes de Pericles jamás perdonarían. Para ellos era vergonzoso, era el tipo de cosas que ensuciaba el nombre de Atenas ante el resto de los griegos. Haciendo oídos sordos ante las críticas, Pericles vació las arcas de la guerra y comenzó la construcción del Partenón. Con 33 metros de anchura y 75 de longitud, se necesitaron miles de toneladas de carísimo mármol. El mármol se extrajo de unas canteras que aún existen hoy en día, localizadas en el monte Petélicon, a unos 12 kilómetros de Atenas. Pero los atenienses tuvieron que inventar nuevas técnicas para arrastrar las inmensas columnas hasta las alturas de la Acrópolis. La Acrópolis está situada muy por encima del resto de la ciudad y no podían permitirse traer todas las piedras en carro. Por eso creemos que utilizaron un sistema que diseñaron un siglo antes. Consistía en construir un esqueleto de madera alrededor de las piedras y después utilizar bueyes para tirar de estas estructuras colina arriba. Es probable que también utilizasen grúas con sistemas de poleas para levantar los grandes bloques de piedra. Las grúas operaban a través de un torno acoplado a la parte trasera. Una vez que lograron subir los bloques y las piedras tenían que colocarlos en ese lugar con una precisión absoluta. Aquí tenemos una pequeña pista de los métodos que utilizaban. Estas protuberancias se utilizaban para guiar las cuerdas que llevaban las piedras. Normalmente se cortaban una vez acabada la labor pero una guerra detuvo los trabajos de construcción. Lo más destacado de todo el conjunto es el armonioso sentido de perspectiva utilizado por los antiguos griegos. Su dominio de la perspectiva no tuvo igual hasta el Renacimiento. Cuando dicen que no hay una sola línea recta del Partenón eso no es exactamente verdad pero sí es cierto que muchas líneas que parecen rectas realmente no lo son. El arquitraves que hay en la parte superior tiene dos pulgadas y media más de altura en la parte del medio que en los lados. Los constructores compensaron todas las distorsiones ópticas que iban surgiendo en el edificio para hacer que el templo pareciese perfecto. Aquí en la base podemos ver otro ejemplo de estas modificaciones. Aquí hay una subida muy sutil en la parte del medio la cual comienza a descender según se va alejando. Eso cuando lo contemplamos desde lejos nos da la impresión de ser una línea perfectamente recta. Todas las columnas fueron creadas con la misma atención al más mínimo detalle. Todas las columnas que hay en el exterior del edificio se inclinan un poquito hacia adentro. Y esto lo hacían para potenciar la adversidad del diseño y la elegancia del mismo. Para conseguirlo cortaban la parte superior del tambor de abajo para que éste se inclinara hacia adentro. Aquí en esta esquina el tambor de abajo está ligeramente girado para que la columna se alce diagonalmente con una precisión extraordinaria hacia la mitad del edificio. Los constructores griegos se preocuparon de hasta el más mínimo detalle. Estos bloques de piedra parecen inamovibles pero los griegos utilizaban trabas para mantenerlos unidos. Aquí tengo una de las trabas originales del edificio. El trabajo es el agujero del cual la hemos extraído. Se ponía aquí y el hueco se rellenaba con plomo derretido que al solidificarse servía para finalizar la unión. Las trabas en sí no aguantaban demasiado peso pero cuando había terremotos ayudaban lo inimaginable a mantener las piedras unidas. Puede que ese sea el motivo por el que este edificio aún sigue en pie hoy en día. En el interior del edificio Fidias diseñó la estatua más impresionante y bella de su época. Es la representación de Atenea la diosa a la cual está dedicado el templo. Se trataba de una obra maestra de marfil. Era tan extravagante que costó más de la mitad del presupuesto del proyecto del Partenón. Con sus casi 13 metros de altura la estatua de Atenea dominaba el interior intimidando a todos aquellos que fueran a venerarla. La estatua de Atenea tenía más de una tonelada de oro y todo ese oro junto salió más caro que la construcción del resto del Partenón. Un friso de 170 metros mostraba la procesión anual en honor de Atenea. El relieve pálido del mármol que tenemos hoy en día tenía un aspecto muy distinto hace 2.500 años ya que se pintaba en brillantes colores. Pero esta obra maestra no fue bien recibida en su tiempo. Los oponentes de Pericles dijeron que estaba arreglando el Partenón como si de una y pretenciosa mujer se tratase. Una burla tanto de su construcción como de Aspasia su compañera que había nacido alejada de la élite ateniense. Hay un escritor griego que describe muy bien los pasos que siguen las mujeres pretenciosas. Se ponían zapatos con alza para parecer más altas para sugerir que provenían de familias aristocráticas. Se ponían manchas coloradas en las mejillas para aparentar una salud que realmente ya no tenían. Pero por encima de todo se cubrían la cara de polvos blancos para imitar la palidez aristocrática. Sus detractores se burlaban de Pericles por utilizar el oro de otros para hacer que Atenas pareciera más rica de lo que realmente era. Pero esto no fue todo. A Phidia se le acusó de robar oro de la estatua de Atenea. También se le acusó por haberse retratado a sí mismo en compañía de las figuras sagradas del escudo de Atenea. Phidia 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 es el escultor era amigo de Pericles lo cual le convirtió en el foco de ira de los muchos enemigos que tenía. Parece ser que lo entregaron y encartelaron tras haber sido acusado de robar el oro. En aquellos tiempos Phidia y sus artesanos no fueron tratados acorde con ese estatus de artistas míticos que se les otorga hoy en día. Y aunque los escándalos que empezaron en su construcción duraron durante varios años el Partenón ha demostrado ser una obra arquitectónica sencillamente atemporal. La guerra y el paso del tiempo han dejado sus marcas pero el templo a pesar de todo sigue en pie. El Partenón es un edificio con mucho significado es lo que podríamos llamar una estructura histórica aún a un entendimiento muy sofisticado de la piedra la roca y cómo trabajarla y también de la geometría la proporción y la forma cualidades que no se volverían a igualar hasta miles de años después. Las siete maravillas de la antigua Grecia son el legado de una de las mayores civilizaciones de nuestro mundo. Mostraron al ser humano la imaginación la creatividad la valentía la convicción que se necesitarían para crear la arquitectura del mundo moderno. La leyenda es una de las mayores que se necesitan de la naturaleza de la naturaleza la humanidad y la humanidad de la naturaleza Gracias.